He tenido muchas formas de olvidarte Pero nunca he podido recordar Una imagen tú en mí proyectaste Juventudes aturdidas de soledad He tratado de tomarlo con distancia Aunque me digan que todo está mal Y no quiero recordar lo que tu voz me hace sentir Y no puedo olvidar lo que tu voz me hace sentir Y no quiero recordar lo que tu voz me hace sentir Y no puedo olvidar lo que tu voz me hace sentir Y no puedo olvidar lo que tu voz me hace sentir Y no quiero recordar lo que en tu voz me hace sentir Y no puedo olvidar lo que en tu voz me hace sentir Y no puedo olvidar lo que en tu voz me hace sentir Estoy sentado en el mismo rincón y la ciudad gira a mi alrededor Por mi ventana ya no entra el sol de ayer Tus diez llamadas no las quise atender De nuevo tú tendrías que nacer Tú me dejaste y no pienses en regresar Contra el tiempo Un niño triste pide poder nacer Y tu egoísmo no lo deja crecer Tú y tu futuro, oh qué gran plan tienes Me he dado cuenta que el silencio No es más que un verso empañado Generaciones invadidas de violencia y amor Es mi manera de ver cosas que con tu mirada te negaste a ver Has recorrido toda la ciudad y aún no encuentras un lugar donde amar Un trago amargo que tomar Un paso das y dos atrás Un trago amargo que tomar Un paso das y dos atrás Camino sin poder tomar Abrazarás tu ebredad Camino sin poder tomar Abrazarás tu soledad Tu diez llamadas no las quise atender De nuevo tú tendrías que nacer Tú me dejaste y no pienses en regresar Contra el tiempo Un trago amargo que tomar Un paso das y dos atrás Un trago amargo que tomar Un paso das y dos atrás Camino sin poder tomar Abrazarás tu ebredad Camino sin poder tomar Abrazarás tu soledad Val Al Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te entiendo, no comprendes No soy más que un vaso roto en tu mesa Ellas te hablan, te dicen cómo odiar Pero nadie te explica cómo amar Has perdido más de la cuenta Y la noche recién comienza Estás rodeada de restricciones Tu juventud en busca de sensaciones Has perdido mucho tiempo en esto En mi no hayas de nada que fuera cierto La verdad es que fui muy honesto No haces cosas sin cosas de tiempo No haces nada que fuera de la cuenta 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 Hoy la noche recién comienza Estás rodeada de restricciones Tu juventud en busca de sensaciones Has perdido mucho tiempo en busca de sensaciones Y en mi no hayas de nada que fuera cierto La verdad es que fui muy honesto Solo te excusas y cruzaste el tiempo Solo quiero agradecer Lo que nunca me hiciste a entender Lo que nunca me hiciste a entender El silencio soy Ya no tengo más palabras para mi voz Lo que nunca me hiciste a entender Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero agradecer lo que nunca me diste a entender. En silencio, ya no tengo palabras para mi voz. ¡Suscríbete! 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 Sentidos ocultos ahí bajo tu piel. Creaste mentiras que hacen todo de papel. Mi vida se transforma en un continuo error. La soledad es dulce, me siento acompañado. Y no quiero volver a ver lo cruel que fuiste ayer. No entendiste muy bien lo que quise deshacer. Sé que cometí un error. Esto está olvidador. Sé que cometí un error. Esto está olvidador. ¡Suscríbete! 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 Dicen que la vida es reír y llorar, perdido en la duda, sin impulsos que tomar. Toma todo desde un punto artificial, todos hacen sus vidas, arruinando la tuya. Me gusta tu voz, tu sonrisa, tu color, tu mejilla suave, se esparce en mi hombro. Perdido en tu cama, un sonido que afinar, mi mundo ahora es tuyo, el tuyo no. Sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Dicen que la vida es como una rueda. Para ti yo soy una pérdida de tiempo, es verdad soy honesto. Dicen que la vida es como una rueda, un día estás arriba, luego abajo estás. No puedo mentirte, contigo estaría bien, ahora tú buscas a otro, explícame qué hacer. Tu golpe en mi cabeza, no fue más que la verdad, escucha lo que digo. Contigo quiero estar, pero estás con otro. Un, dos, tres, un, dos, tres, que te vaya bien, ya no te persigo, pero aquí estaré. Sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Para ti yo soy una pérdida de tiempo, es verdad soy honesto. Sé que estuvo mal, sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Para ti yo soy una pérdida de tiempo, es verdad soy honesto. Sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Sé que estuvo mal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Con mi Ruth, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Sé que estuve mal, no fue una buena decisión, no fue una buena decisión, a Zoe. Sé que no me أيasal, no fue una buena decisión, te regalo mis manos. Sé que en realidad no se dio la primera decisión, pero aquí eres una buena decisión. He despertado la mañana siguiente y se ha ido el hielo deprimente La sombra de tus ojos es presente, es absurdo continuar si no quiero perder No quiero perder Piro, paro, noche, no voy a ir Tengo piernas, ayer, no voy a ir No quiero perder No quiero perder No quiero perder Mío, paro, no tengo fin Tengo piernas, ayer, no voy a ir No quiero perder No quiero perder No quiero perder